Estados Unidos quiere volver a la UNESCO. La directora de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura informó el lunes que Washington solicitó oficialmente su reingreso tras retirarse durante el gobierno de Donald Trump. Los 193 países miembros deberán ahora decidir por mayoría en una votación prevista en julio si aceptan la petición. A la UNESCO le va bien y le irá aún mejor con el regreso de Estados Unidos, en primer lugar porque la vocación del multilateralismo es recibir a todas las naciones, grandes y pequeñas. Estados Unidos abandonó por primera vez la UNESCO en 1984 bajo la presidencia de Ronald Reagan por su supuesta inutilidad y sus excesos presupuestarios. Regresó en octubre de 2003, pero la administración Trump anunció 14 años después su marcha de la organización por su persistente sesgo antiisraelí. Esta retirada, acompañada de la de Israel, se hizo efectiva en diciembre de 2018. El actual presidente Joe Biden considera que su ausencia en la UNESCO permite a China tener más influencia en las reglas sobre inteligencia artificial. Estados Unidos suspendió en 2011 su financiación a la organización tras la admisión de Palestina, por lo que acumula una deuda por 619 millones de dólares, una cifra superior al presupuesto anual de la UNESCO. Washington informó que pidió al Congreso estadounidense el desembolso de 150 millones de dólares para el ejercicio fiscal de 2024, una contribución que continuará a los años siguientes hasta la liquidación de los atrasos. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, FECOPROD, Inverfín, Record Electric, Grupo Hilagro. GETO GENET ICE